Hola, hola, mi nombre es Norelena, estoy muy feliz en Colombia y tengo que saber qué es la gente en Miami. Soy Norelena, cantante colombiana, estoy muy feliz de estar compartiendo con Tertuliando y quiero compartir con ustedes este tema, No lloro más. Estoy convencida que al final será mejor, ser amiga de la libertad, en este momento solo quiero un buen licor que se mezcle con mi soledad. Muchísimas gracias a Tertuliando, Norelena. Daría todo por un beso, si me regalaras un beso, todo sería felicidad, por ti lograría volar. Hasta la luna, si es preciso, te llevo por uno solo de tus besos.